Noticias del Barça, Barça News, vamos que empezamos. ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a unas nuevas noticias del Barça, las Barça News en clave mundialista. Y es que en el día de hoy ha habido 4 jugadores del Barça que se han estrenado en este Mundial 2022. El lunes jugaron tanto Memphis Depay como Frenkie de Jong en la victoria por 0 goles a 2 de la selección de Países Bajos ante Senegal y hoy fue el turno de la Dinamarca de Andreas Christensen que jugó y empató 0-0 ante Túnez. Christensen jugó de inicio, fue titular, jugó el partido completo en esa defensa de 3 del combinado danés y la verdad que es que pues cumplió Christensen sin demasiado problema, estuvo bien, estuvo serio el futbolista del Barcelona en defensa sin pasar demasiados apuros. En general viene el jugador de la selección danesa que no encajó a ningún gol. 0-0 acabó la cosa con Christensen de inicio, con Christensen jugando los 90 minutos y bueno, jugando este Mundial con su selección, bien cumplió lo dicho. Es defensa y no pasó demasiados apuros ante la selección de Túnez. También debutó en el día de hoy la selección francesa con Ousmane Dembélé de inicio. En este partido Dembélé jugó con esta selección francesa en la victoria por 4 goles a 1 ante la selección de Australia. Ousmane Dembélé fue protagonista ya que dio la asistencia al tercer tanto de este partido, obra de Kylian Mbappé a pase de Ousmane Dembélé. Estuvo bien Dembélé en general, al igual que Francia, con esa reacción tras el gol inicial por parte de Australia, aunque obviamente el principal protagonista fue Giroud, con sus dos goles, con igualar el récord de goles de Thierry Henry con la selección francesa. Pero bueno, también os manda Dembélé, jugó de inicio, participó en ese tercer tanto dando la asistencia y en general se mostró activo en ataque con la selección francesa. Y también jugó minutos Jules Koundé. Estalió justo al final, se retiró del terreno de juego Pavard, debutó en un Mundial Jules Koundé. Ahí está la noticia, hay que recordar que Koundé llegaba a este Mundial tocado físicamente, con sobrecarga, no jugó los últimos partidos con el Barça y lo dicho, tampoco empezó con la selección francesa de titular. Precaución con Jules Koundé por parte de Didier Deschamps, pero bueno, también participó en esta victoria por cuatro goles a uno de Francia en su estreno ante Australia. La campeona del mundo empezó bien con Dembélé de inicio asistiendo. Y hablemos acerca del partido de Polonia contra la selección de México. Acabó la cosa 0-0 en el debut en el estreno de Robert Lewandowski en este Mundial, su segundo Mundial con la selección de Polonia. Lewandowski fue quizá el jugador más destacado, más comentado en el día de hoy respecto a los internacionales del Barcelona, ya que en este partido ante México provocó un penalti de Héctor Moreno en un forcejeo. Finalmente cayó en el área Robert Lewandowski, lo señaló el colegiado, y Lewandowski chutó ese penalti y lo paró Ochoa. El meta de México, que de nuevo vuelve a ser protagonista en un Mundial más, el Memo Ochoa con esta gran parada para vivir al tanto de Robert Lewandowski de penalti. Hubiera sido su primer gol en un Mundial para Robert Lewandowski, pero no fue así. Después del encuentro, en rueda de prensa, Ochoa reconoció que lleva trabajando en esto las últimas semanas, que siempre es difícil cuando ves los vídeos de los penaltis de Lewandowski, que ha visto más de 50 penaltis y que nunca sabes qué lugar elegir, pero que está feliz de haberlo parado y haber mantenido la portería a cero. Así que Ochoa reconoció que trabajó en el tema de los penaltis de Lewandowski y finalmente la cosa le fue bien. Lewandowski, la verdad que es que en cuanto a los penaltis no es un futbolista que acostumbra a fallarlos, más bien todo lo contrario, por eso es un especialista en este lanzamiento, pero ha fallado los dos últimos que lanzó contra el Almería en ese partido del Barça y también este con la selección de Polonia. Hay que decir que Lewandowski además también lleva tres partidos ya seguidos sin marcar, no marcó ante el Almería después de fallar ese penalti, ante los Asunos no jugó mediano y le expulsaron. Y en este partido, pues lo dicho, formó de inicio, tuvo ese penalti, esa acción para marcar el tanto para la selección de Polonia, pero no lo consiguió. En redes sociales Lewandowski compartió este mensaje, dice que debieron ganar, que es difícil aceptarlo, que lo siente y agradece el apoyo, que toca seguir luchando por clasificarse. También en la televisión polaca, en TVP, Robert Lewandowski dijo que tuvo un penalti, que no lo marcó, que duele, que cambió la forma de tirarlo, pero que no funcionó, que tiene que mirar al próximo partido. Así que dolido Robert Lewandowski por este fallo con este penalti. En un partido donde había mucho en juego en este Mundial con la selección de Polonia, finalmente Ochoa lo paró y evitó el tanto del futbolista del Barcelona. También el seleccionador de Polonia, Michimowicz, habló en TVP y dijo que estas cosas pasan, que nadie le echa las culpas a Lewandowski, que ha marcado en partidos muy importantes y que a muchos jugadores importantes también les ha pasado esto, que no ha marcado penaltis en grandes torneos. También reconoció el seleccionador de Polonia, que Lewandowski está triste, que se quedó pues mirando repeticiones una pantalla en el vestuario deprimido, pero que bueno, pues tendrá un poco que lidiar con este asunto, ¿no? Así que bueno, palabras por parte del seleccionador de Polonia. Parece que Lewandowski acaba un poco dolido tras fallar ese penalti, un poco triste, pero bueno, buscar a Lewandowski resarcirse de cara al próximo encuentro, ¿no? Así que bueno, el protagonista Lewandowski con esta jugada se lamenta a Lewandowski por ese fallo, como ya hemos escuchado. También pues lo reconoce su seleccionador, pero bueno, toca mirar hacia adelante en un grupo que va a estar la cosa bastante, bastante curiosa de cara a las dos siguientes jornadas, ya que Argentina cayó en Terabia Saudí y Polonia empató contra México. Así que mucho en juego en este grupo en las dos siguientes jornadas de esta fase de grupos. Y el miércoles será el turno de la selección de Alemania, con Marc-André Ter Stegen convocado, pero no va a jugar ese partido que tiene en contra Japón. Hay que recordar que Ter Stegen pasó por un virus estomacal la semana pasada y finalmente ha confirmado en el día de hoy en rueda de prensa Hansi Flick que el elegido para jugar en portería será Manuel Neuer en el partido contra la selección de Japón. También debutará la selección española, lo hará contra la selección de Costa Rica. En España pues hay ocho jugadores del Barcelona como parte del combinado nacional español. Ya sabéis, Pedri Gaby, Ansu Fati, Ferran Torres, Valde, que se incorporó la pasada semana, Eric García, Jordi Alba y Sergio Busquets. Precisamente Sergio Busquets, capitán de la selección española, habló con el diario marca antes de ese debut de España, ¿no? Valoró un poco la selección y demás. Y también fue preguntado un poco acerca de su futuro en el Barcelona. Recordemos que Sergio Busquets acaba contrato con el Barça a final de temporada. Ya hay muchos rubores. Está comentando mucho el futuro de Busquets. Si realmente pues vas a ir más tiempo en el Barça. O si después de que acabe este contrato pondrá a punto y final a su etapa en el combinado blaugrana. En marca le preguntaron al propio Sergio Busquets si se planteó dejar el Barça en enero. Y dijo Busquets que le habla mucho con el entrenador y con el presidente. Que le gusta sentirse útil, no ser un problema, pero que no se ha hablado de eso. Que no se ha planteado nada en concreto respecto a su futuro. Así que palabras de Sergio Busquets que por el momento lo que sí que deja claro es que no quiere ser un problema para el Barcelona. Busquets ha dicho ya en diferentes ocasiones que después del Mundial se planteará un poco todo, ¿no? Habrá que ver también qué pasa respecto a su futuro con la selección española. Igual que también con este FC Barcelona. Pero por el momento Busquets centrado en este Mundial y luego ya se verá. No quiere ser un problema y lo ha reconocido con estas palabras. Así que a ver qué pasa con Sergio Busquets a final de temporada. Si sigue o no en el FC Barcelona de momento parece que no ha planteado nada en concreto respecto a su futuro. Que la decisión no está aún tomada por parte de Sergio Busquets. Que aún lo está valorando, pero sí que reconoce esa comunicación con el presidente, con Laporta. Y también con Xavi Hernández respecto a su situación y respecto a que no quiere lo dicho ser un problema para el Barça. A ver qué sucede. Pero antes el Mundial. Así que seguiremos pendientes por supuesto que sí de ese Mundial. Y también pendientes de la actualidad en el mundo del fútbol con Cristiano Ronaldo protagonista en el día de hoy. Ya lo comenté en un vídeo. Pero bueno, hay que destacar que el Manchester United ha comunicado en el día de hoy la desvinculación de Cristiano Ronaldo del combinado inglés por moto acuerdo. Se paran sus caminos el United y Cristiano Ronaldo y veremos a ver qué pasa ahora con el futbolista portugués. Después de la entrevista la semana pasada y demás de Cristiano Ronaldo con Piers Morgan. Donde cargó contra el propio Manchester United y también contra su técnico Erizen Haag. Pues lo dicho, Cristiano Ronaldo se marcha del United. ¿En qué afecta esto al Barcelona? Pues muy sencillo. El Manchester United es el rival del Barça en la ronda de 16 aves de final del Europa League. Por lo tanto Cristiano Ronaldo no se enfrentará contra el Barcelona. Así que el Barcelona tendrá que enfrentarse contra Cristiano que siempre puede ser un jugador que en este tipo de partidos se motiva una barbaridad. Al menos no jugará con el Manchester United. Pero también hay un gran pero en todo este asunto y es que ¿y si el United busca fichar a otro delantero en este mercado? Puede ser una posibilidad, ¿no? De momento el United pues tirará con Martial y con Rashford en ataque como referencia. Pero también es cierto que podrá buscar alguna alternativa para reforzar su ataque en este mercado tras la marcha de Cristiano Ronaldo. ¿Quién sabe? Veremos a ver qué pasa en ese mercado de fichajes de invierno. El United otra cosa no, pero sí que tiene dinero. Aunque también es cierto que se gastó mucho ya el verano pasado con diferentes fichajes. Pero bueno, tras la marcha de Cristiano hay que durar la cante en delantera que podría ser ocupada por algún jugador que llegue de otro equipo. O quizá pues tire con Rashford y con Martial como también ha hecho Eric Ten Hag desde el principio de temporada. Veremos a ver, pero lo dicho, el United rival del Barça sin Cristiano Ronaldo en ese duelo de Europa League. Y nada, hasta aquí estas noticias del Barça o noticias mundialistas. Me gustaría conocer tu opinión respecto a ellas. Te leo abajo en comentarios. Dale me gusta al vídeo si te ha gustado y te espero en el siguiente. Cuídate mucho y sé feliz que es lo importante. Nos vemos. Chao, chao. Adiós. Invincible. 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 Invincible.